Ven, vamos por más Sin mirar atrás Y si te doy el mundo Solo dime dónde estás Cerca me vas a encontrar Porque si estamos juntos Y todo cae su lugar Y juntos somos mucho más Ahora la red móvil más rápida Y la red fija más rápida están juntas Para que conectes más con todo lo que amas Juntos somos mucho más AT&T Liberty, juntos más ¡Gracias! ¡Gracias!